Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal MegaNoop Inversiones. Bueno, primero aprovecha para pedir disculpas estos días que andaba un poquito de desaparición en el canal. Había estado un poquito ocupado con cuestiones personales, pero bueno, ya estamos de vuelta. Espero les sirva como siempre los análisis que hacemos aquí. Y bueno, espero hayan también participado de esa IFO de PancakeSwap. Estuvo muy rentable. El token salió como en 10 centavos y se vendió como en más de 3 dólares. Entonces, vamos a hacer un cálculo aquí rápido. Estamos hablando que se multiplicó por 30 prácticamente la inversión de aquellos que recibieron el token. Pero no es tan sencillo. Ya vamos a explicar un poquito más cómo funcionan los IFO de PancakeSwap. En lo personal, yo no pude conseguir una posición. Ya que, bueno, ahora se está haciendo cada vez más complicado. Antes, si tú metas un pequeño capital, podías obtener algo del token. Pero ahora está mucho más difícil. Así que ya vamos a hablar de los temas de la IFO de PancakeSwap. Y mucho de esto son ofertas iniciales. Ya que recuerden que ahí es donde es más rentable comprar un token. O sea, antes de que salga al mercado. Entonces, obviamente tú estás como optando por una pre-venta del token. Entonces, se revaloriza mucho más. Miren, por ejemplo, 30 veces el valor del token en cuestión de horas. O sea, creo que estuvo ahí como después de una hora que ya salió al mercado. Se disparó a 3 dólares. Después tuvo un bajón. Y bueno, vamos a revisar también el token de watch. Que es el que les estoy hablando. La última IFO de PancakeSwap. Y ahora va a haber una nueva. Que va a ser este miércoles. Así que ya vamos a hablar de eso. Para ver qué tan rentable es y qué tan convenientes que ustedes puedan aplicar ahí. Entonces, comencemos revisando el mercado como siempre. Muy general. Tenemos a Bitcoin. Que bueno, está de nuevo retesteando ese piso que está formando ahí en los 47.000 dólares. Obviamente tuvo un mínimo de 43.000. Creo que formamos un poquito la gráfica. Listo. Llegó a este mínimo de esta corrección. Que fue 43.000 dólares. Como estábamos hablando, quizás ese ya ha sido el mínimo de esta corrección. Muy probable. Aunque aún vemos potencial de que pueda seguir bajando. Entonces, es probable que siga bajando. Se ve potencial aún de que pueda inclusive venir a retestear aquí este nivel Fibonacci. Que yo lo tenía aquí por los 42.000 dólares. Es una probabilidad. La otra es que retestee la media móvil exponencial. Vamos a ver aquí la semanal. Que para mí es otra posibilidad aún. Esta que está aquí, esta color rojo. Que sería la de 10 semanas. Que bueno, estaba en 40.000. Pero ahora ya subió. Bueno, ya está casi en 41.000. Para mí ese sería el punto mínimo al cual podría llegar esta corrección. Estaba en 40.000. Ya está en 41.000. Así que ya 41.000 sea algo más factible ya. Al número al que pueda corregir Bitcoin. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando el precio. Y bueno, lo bueno es que estamos viendo una consolidación. Eso es positivo para el precio. Aparte, eso ayuda a resetear algunos indicadores que ya teníamos sobre comprados. Un indicador muy importante que les voy a enseñar el día de hoy es el Fibonacci. Para los que no conocen ese indicador, lo que hace básicamente es medir el miedo y la codicia del mercado referente a Bitcoin. Listo. Entonces, ¿por qué es importante ver eso? Vamos a verlo en este momento en el Twitter. Listo. Aquí tenemos esta cuenta de Twitter de este BitcoinFear. Así lo pueden buscar. Les recomiendo que lo sigan para que estén pendientes de este indicador. Y aquí básicamente lo que hace es publicar cómo va evolucionando este indicador. Entonces, miren. El día de hoy estamos en un 77. Lo cual no es malo ni bueno. Es algo intermedio. Pero quiero que vean cuando ocurrió la corrección cómo bajó. Y así es. Así es como marca un buen precio de entrada. Entonces, cuando el mercado está codicioso, nosotros tenemos que pensar en vender. Y cuando el mercado está en pánico, nosotros tenemos que pensar en comprar. Recuerden que ese es el consejo del mayor inversionista de todos los tiempos, Warren Buffett. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer con este indicador. Cuando este indicador, o sea, no es por decirles que solo se basa en este indicador. Pero obviamente ustedes tienen que basarse en muchas otras métricas. Pero esto es un indicador también muy importante de cómo está el mercado. El sentimiento general. Pero básicamente Bitcoin. Aunque recordemos que Bitcoin normalmente lidera el mercado de las criptomonedas. Entonces, estamos hablando de que en este momento sí es un buen indicador este Fear and Greed. Entonces, yo lo estoy siguiendo para tener ciertas señales de cómo está el mercado. Mira, por ejemplo, aquí fue cuando tuvimos el... Esta fue la segunda corrección, la que nos llevó 43.000. Pero el primer bajón fue el 22 de febrero. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Aquí está más fácil verlo en el timeline. Entonces, miren, el 22 de febrero estábamos en 94. Aquí está el número para los que no lo ven. El 23, ya cuando empieza la corrección seguíamos en 94. Pero, miren, automáticamente baja 76. Y bueno, ahí empieza la corrección fuerte. Si yo en 79, muchos holders diciendo, no, yo no voy a vender mis Bitcoin por nada. Si yo estoy aquí por la tecnología, me quedo aquí para toda la vida. Compraste hace un mes y dices que no te vas a ir. Perfecto, está bien. O sea, está bien. Realmente, si tú estudias muy bien y compraste recién, o sea, definitivamente no te vas a ir porque entiendes la tecnología. Pero el problema es que son esas personas que no investigan. Si tú compraste Bitcoin sin investigar, sin informarte bien de qué es lo que significa, muy probablemente al ver estas correcciones fuertes, lo primero que hubieras hecho es vender, ¿verdad? Pero debes estar muy convencido, realmente. Yo no puedo convencerte, la única manera que tú puedes convencerte a ti mismo es leyendo y formándote. Así que es lo que yo te recomendaría para que realmente estés 100% convencido de lo que es esta tecnología. Así, todos quienes ya estamos un tiempo aquí lo hemos hecho y por eso seguimos aquí. Y miren, aquí es cuando ya las personas que recién compraron se van corriendo. Entonces, esto ocurrió el 26 de febrero, ya cuatro días después de la corrección, ya que Bitcoin no dejaba de corregir. Miren, por ejemplo, vamos a correlacionar con la gráfica. Entonces, estamos 22 de febrero, miren, empieza la corrección y ya hasta aquí todo bien, todos aguantan. Y aquí, uno ya fue temporal, se recuperó el mercado, eso decían el 24. ¿Y qué pasó? Siguió bajando. El problema es que cuando el mercado está muy optimista, el mercado va a seguir corrigiendo, porque el mercado no quiere optimismo. El mercado no quiere que todo el mundo esté positivo. El mercado tiene que generar una incertidumbre muy fuerte para poder seguir subiendo. Entonces, si tú aguantas esos momentos de incertidumbre, esos momentos de pánico, estás preparado y, por así decirlo, te has hecho merecedor a la subida. Así es como debemos tener la mentalidad. Entonces, si no estás dispuesto a aguantar las correcciones, no estás preparándote para aprovechar la subida. En pocas palabras, no te estás haciendo merecedor de ese doble, ese 100% del precio de Bitcoin. Entonces, tienes que aguantar estas correcciones, tienes que aprender a aguantarlas. Y realmente nadie la esperaba, realmente no hubo indicador. Claro, el único indicador que, prácticamente, por así decirle, nos advirtió de esta bajada. Y les voy a aprovechar para recomendarles esta página que se llama CryptoQuant. Ustedes van aquí donde dice el All Exchange NetFlow, que básicamente lo que nos dice es cuántos Bitcoin están saliendo o entrando de los exchanges. Recuerden que esta es una métrica muy importante para ver hacia dónde va el precio de Bitcoin. Pero, como les digo, no es la única métrica. Fear and Greed ya estaba muy en codicia. Estaba muy verde. Entonces, esa era una señal de peligro. Y la señal que, definitivamente, hizo caer el precio de Bitcoin por esos días fue esta. Miren, por ejemplo, aquí, el 21 de febrero, es decir, un día antes de la caída, empieza a haber una entrada masiva de Bitcoin a los exchanges. Cuando entra mucho Bitcoin a los exchanges en general, significa que el precio muy probablemente pueda tener una caída. No es que es 100% probable, es muy probable. Bien, por ejemplo, aquí está clarito. Esta es la gráfica de Bitcoin. Se da este ingreso masivo de Bitcoin a los exchanges y cae el precio. Entonces, esto puede verse a muchas cosas. Definitivamente, porque estos Bitcoin entraron y se vendieron. O la otra opción es que muchas personas estaban viendo este indicador y al ver esta entrada masiva se asustaron y vendieron. Así es como funciona la mentalidad de los traders, de la gente que hace comercio con criptomonedas o con cualquier tipo de activos. Entonces, por eso es muy importante que vean estas métricas. Entonces, es la segunda métrica que les estoy enseñando el día de hoy para que, por favor, la sigan. Y si ustedes están en este mercado tienen que estarlas viendo porque les puede ayudar a predecir una caída así. Entonces, es muy importante que las vean. Bueno, esto en cuanto a este indicador que es muy importante. Miren, por ejemplo, de ahí básicamente nos hemos mantenido, por así decirles, que entra y sale Bitcoin de los exchanges. Es por esto que se ha venido también en parte de vista este movimiento lateral de estos días. Miren, por ejemplo, aquí salió mucho. Y esta es una señal alcista, pero no necesariamente por eso el precio subió. Miren, por ejemplo, salió mucho Bitcoin y el precio inclusive bajó más. Entonces, esta bajada básicamente es por el factor que les estaba diciendo del Fear and Great. Entonces, miren, son muchos indicadores. Entonces, esto básicamente lo que nos hace es dar ciertas señales, pero no hay un indicador 100% cierto. Entonces, miren, por ejemplo, aquí el precio se recuperó algo, pero igual, o sea, se ha visto muchas salidas de los exchanges, pero también ha visto muchas entradas de Bitcoin. Entonces, vamos a ver cómo se mantiene. Es otra métrica que deben de tener muy en cuenta siempre para su estudio del precio. Y bueno, vamos a continuar aquí viendo también la gráfica de Ethereum. Aunque, bueno, Ethereum es un gigante dormido definitivamente. Llamamos a las noticias, acá va a anunciar ya el IP1559. ¿Se acuerdan que estábamos hablando para mayo, para mediados de año? Bueno, ya fue confirmado para el mes de julio, así que es una noticia muy positiva. Aún no se ha visto el efecto en el precio porque, lógicamente, aún está muy lejos. Pero, sin duda, vamos a ver este efecto en muy poco tiempo. Si el precio se va a disparar y se va a volver loco, tal y como pasó el año pasado. Miren, por ejemplo, aquí. El rally realmente del precio de Ethereum se da a partir de los 300-400 dólares, que es cuando se empieza a anunciar ya la fase 0 del Ethereum 2.0. Y eso es básicamente por noviembre. Y de ahí el precio no deja de subir. Básicamente, estas noticias empiezan a tener efecto ya dos meses antes. Aunque, como estamos en un mercado asista, puede pasar con mucha más anterioridad. Pero bueno, vamos a ver cómo va. O sea, estaríamos hablando de posiblemente que en mayo empezamos a ver un efecto masivo en el precio de Ethereum. O quizás en abril. Eso es lo que no se sabe exactamente. Pero tienes que estar preparado, holdeando Ethereum. Si tienes Ethereum, como siempre te he dicho, holdealo. No lo vendas, no cometas el error de vender Ethereum. Ya que igual sigue siendo la blockchain líder de lo que son los smart contracts. Y bueno, quería gastar un poco de tiempo para ver todos estos indicadores y ver las gráficas. Y bueno, vamos a seguir viendo lo que es el mercado. Entonces, Ethereum, como les digo, se ha mantenido también lateral. Básicamente, Ethereum está emitiendo a Bitcoin. Todo el mercado está lateral. Vamos a ver los ganadores, como siempre. Y miren, este es un indicador claro. Es que el mercado está lateral. Básicamente, el ganador más grande de los top 100 tiene un 13%. Lo cual es nada, básicamente, en criptomonedas. Entonces, miren, Bancor. Tenemos a Holo, Waves, NEM, Ontology. Listo. Bueno, no quiero perder mucho tiempo viendo. Bancor es básicamente una plataforma de exchange. Aquí la tenía abierta. Tiene que conectar su wallet con la red de Ethereum. El problema es que solo funciona con Ethereum. Pero ahora todas las aplicaciones tienen que empezar a hacerse crosschain. Es decir, adoptar muchas cadenas para poder sobrevivir este 2021. Porque este 2021, sin duda, será el año de la interoperabilidad. Entonces, miren, muchas... Por ejemplo, nosotros hablamos mucho aquí de la Binance Smart Chain. Entonces, con Binance Smart Chain no puedes usar Bancor. Entonces, esta aplicación empieza ya también a estar algo relegada si no empieza a usar los crosschains. Bueno, aquí tenemos también... ¿Qué temas tenemos? Tenemos la opción de Liquidity. Aquí, por ejemplo, claro. Aquí en Data puedes meter lo que es estos pares. Por ejemplo, aquí metes USDT con BNT. En la primera fila vemos eso ahí. Y vemos que nos están pagando un 12.35% de promedio anual. Y bueno, ahí así es como nos pagan las recompensas. Nos están pagando en Bancor y nos están pagando en USDT. Bueno, básicamente, así es como funciona la plataforma. Tiene un apartado de pool para que tú puedas depositar. También tienes un apartado de swap. Que básicamente es lo que te decís para intercambiar tokens. Están en la red de Ethereum. Aquí solo puedes intercambiar los que están aquí. No te da lo que son para poner un smart contract. El otro que tienes es Gobernanza. Es decir, puedes tener el token Bancor como una especie de... Una opción de voto de las decisiones que se toman dentro del protocolo. Prácticamente, si tú tienes Bancor, es como que eres parte del protocolo y puedes tomar decisiones. Entonces, obviamente que para que seas influyente tienes que tener muchos Bancor. Pero es una forma de descentralizar un protocolo. Básicamente, todos los protocolos de FIF funcionan con Gobernanza. Así que no es nada nuevo. Ya lo deberían saber. Y qué más. El otro ganador es Holo. Bueno, Holo, vamos a darle un poco. Básicamente es otra plataforma de contratos inteligentes. Miren aquí es como lo describe. Vamos a darle un poquito de qué se trata. No lo tengo mucho en mi regard a Holo. Aunque se lo había escuchado, pero no lo he investigado bien. Bueno, Holo, como estamos viendo, es una plataforma de contratos inteligentes. Básicamente lo que hace es descentralizar, o lo que busca hacer es descentralizar aplicaciones. Entonces, lo que hace es a través de usuarios que utilizan este dispositivo que ellos venden, que básicamente es creado por ellos. Entonces, ellos aseguran la red y bueno, a través de este dispositivo las aplicaciones se conectan. Y bueno, ahí es como, básicamente esto sería como correr el nodo. Así como tú corres uno de Bitcoin o de Ethereum. Tú puedes descentralizar la red. Entonces, básicamente así es como funciona Holo. A través de estos dispositivos se descentraliza la red. Y básicamente ellos son recompensados con esta criptomoneda Holo, las personas que tienen este dispositivo. Entonces, bueno, supongo que aquí debe estar la opción también para que lo puedas comprar. Bueno, algo nuevo, un concepto nuevo, no lo había visto antes. Así que, bueno, investiguen también. Recuerden que siempre tienen que investigar. Vamos a ver cómo ha hecho el precio de Holo. Creo que tiene algo de tiempo también esta moneda, vamos a ver. Claro, viene del 2018. Y bueno, ahora tuvo una alzada en enero con todo el mercado. Y bueno, ahí ahora tiene, está en máximo histórico, ¿no? Estamos en máximos. Interesante Holo, ¿no? Si está en máximos es por algo. Tiene que tener mucho respaldo detrás de él. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno, vamos a ver el siguiente ganador que es Waves. Bueno, Waves es una blockchain. A mí me gusta mucho Waves porque es económica y bueno, tiene mucha innovación detrás. Creo que aquí la tenía abierta. Aunque el precio, bueno, yo vengo hablando de Waves desde que estaba en 2 dólares, 3 dólares. Mucho antes, creo que fue una de las primeras criptomonedas que hablé aquí en el canal. Y vamos a ver un poquito. Claro, yo hablé más o menos como cuando estaba por 2, 3 dólares por aquí. Sí, por aquí hablé. Bueno, cuando el canal era un poco nuevo también. Y bueno, ahora está en 9 dólares 65. Está lejos de su máximo histórico. Veo que tuvo el máximo histórico aquí en el mercado de Sista de 15 dólares. Sin duda va a llegar a 15 dólares y muy probablemente sí lo va a sobrepasar. Bueno, esta es la página principal. Bien, aquí, bueno, no sé si me permite directamente entrar al... Bueno, por aquí tiene que estar como entrar al Exchange de Waves. Estuve buscando el enlace, pero no lo encontré desde el Exchange de Waves. Así que bueno, yo lo tengo aquí ya registrado. Así que vamos a entrar a Waves. Ustedes entran así. Waves.exchange. Ok. Listo. Una vez que ingresan aquí a la página principal, ustedes aquí deben loggearse. Entonces yo aquí voy a loggearme con mi clave. Ya están con su cuenta aquí registrado. Ustedes básicamente lo que hacen es entrar aquí. Entonces ponen aquí su clave. Yo la voy a poner. Entran aquí y van a entrar a lo que es la opción para comprar lo que es Neutrino. Neutrino es una moneda estable de la red de Waves. Entonces básicamente aquí la puedes comprar directamente con una tarjeta de crédito. Lamentablemente ya saben que, bueno, en muchos países de Latinoamérica no se puede usar tarjeta de crédito para lo que es criptomonedas. Pero si piden la opción podrías hacerlo. También puedes comprar Bitcoin y, bueno, también tiene un mercado OTC por lo que veo. Bueno, para clientes premium, dice. Ahí habré que investigar un poquito más. Comercio. Esta es la parte que me gusta mucho. Aquí tienen muchas opciones para lo que son intercambios. Tienen muchas monedas estables. Vamos a ver. Se está cargando. Bueno, aquí tienen muchas opciones para intercambiar. Como ven, básicamente aquí las comisiones son casi que cero. Son fracciones de centavos. Y es básicamente una blockchain. Es una blockchain. O sea, estamos operando en capa 1 de Waves. Y ahora tiene inclusive interconectividad con Ethereum. Así que eso es muy bueno también. Pues también tienes opciones de staking. Mira, por ejemplo, aquí es donde dice inversiones. Puedes hacer staking de Bitcoin. Te están pagando el 13.31% de Bitcoin. Realmente es bastante alto. Lo que me gusta de Waves son los porcentajes de stakes muy buenos. Ethereum, por ejemplo, 17.44%. Y USDC 48%. Bueno, son unos retornos increíbles. Eso es anual, obviamente. Neutrino está pagando 9.50%. Recordemos que Neutrino es la moneda estable de Waves. También está pagando con euros. Con TRIN, que supongo que es otra moneda fiat. Y Yuan, el Yuan chino, perdón. Que viene a ser SSN YN. Y también puedes hacer staking de Waves. Está pagando el 6%. Ahí obviamente estás dando seguridad a la red de Waves. Yo he hecho antes staking de Waves. Y es muy bueno. Se los recomiendo también. Pisiones de Neutrino. Y bueno, esta sí no tengo muy bien claro de qué se trata. Pero bueno, se ve que es interesante también. Bueno, aquí como ven, podemos tener varias monedas fiat. Tenemos rubros. Tenemos lo que es la moneda de Nigeria. Bueno, eso me gusta mucho esta moneda. Normalmente no están en los otros exchanges. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es algo de Forex también. Y me parece muy interesante. No es como las típicas plataformas de Forex. Que solo tienes que operar con apalancamiento. Aquí obviamente lo puedes hacer de forma Spock. En el mercado de Spock. Pero sin tener un gran capital. O sea, eso no te permite normalmente una plataforma de un broker. Así normal. También nos permite tener Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Monero. Y BSB, monedas no tan buenas. Bueno, básicamente eso es Waves. Es una blockchain muy interesante. Yo les recomiendo que sí la exploren un poco para que me gusta. Y se la recomiendo porque tiene comisiones bajas. Entonces, básicamente todas las blockchain tienen comisiones bajas. O sea, la única cara, por así decirlo, es la de Ethereum. Pero Ethereum es el rey. O sea, nunca subestimen realmente al rey de los smart contracts. O sea, Ethereum va a venir con fuerza. No se olviden de eso. Bueno, sigamos revisando los ganadores. Yo creo que tenemos mucho tiempo en el video. Bueno, básicamente esta moneda no me gusta mucho. No se la recomendaría. Bueno, ahí sigue en el top 14. Pero bueno, tiene muy mala narrativa detrás de ellos. No voy a tocar esta moneda porque realmente no me gusta. Ontology, bueno, esta moneda ya la vemos en el canal. Es una plataforma también de smart contracts. Entonces, básicamente lo que vemos es en los ganadores tenemos tres smart contracts. Así que sigue el auge de estas plataformas. De este tipo de blockchain nuevas. Alternativas de Ethereum. Y bueno, vamos a ver cómo se siguen desarrollando. Ahora sí, pasemos a las noticias rápidamente para ya finalizar el video. Y también unas aplicaciones como siempre. Tenemos esta noticia de lo que estamos hablando. El IP1559 que ya se viene para julio. Así que bueno, se esperan buenas cosas por el precio de Ethereum. Bueno, mucha gente está pendiente de esta actualización. Lo más probable es que los gas fees se reduzcan a la mitad. Y lo más importante es que Ethereum va a ser deflacionario. Lo que se espera. Entonces, interesante. Sigan mucho esta noticia y sobre todo esta actualización. Vamos a ver la siguiente noticia. Bueno, este es un reporte de Bloomberg. Acaba de decir ya que el Bitcoin ya ha empezado a reemplazar el oro. Y esto es algo que ya lo venimos hablando muchos meses atrás en el canal. Los inversionistas están vendiendo oro para comprar Bitcoin. Y eso ya se está viendo cada vez más. Mira, por ejemplo, MicroStrategy. Una empresa pública en Estados Unidos. O sea, me refiero a que prácticamente está en la bolsa de valores cotizando. Ellos han comprado, pero tengan todo su liquidez en Bitcoin. Y bueno, esto es algo que seguirán haciendo muchas compañías. Viendo los retornos que tenía MicroStrategy. Inclusive MicroStrategy ya ha reportado que solo desde que compró Bitcoin ya ha ganado más que en toda su historia como compañía. Entonces ya eso es demasiado. Y bueno, increíble los resultados de ellos. Entonces muchas compañías están viendo estos resultados y quieren definitivamente también participar de esa creación de riqueza que se está haciendo. Y bueno, es lo que vamos a ver básicamente todo el resto del año. Que nuevas compañías van a estar comprando. Inclusive se está reportando que muy probablemente otra compañía grande ya está comprando. Solo que obviamente no lo ha reportado porque esos reportes son periódicos que tienen que hacer a lo que es la tesorería de Estados Unidos. Entonces muy probablemente ya se va a anunciar otra grande compañía, otra gran compañía que ya ha comprado Bitcoin. Y eso ya se sabe que hay una compañía que está comprando, pero no se sabe cuál es. Entonces muchas personas están especulando que sea Netflix, otros piensan que es Oracle, otros piensan que es Apple. Así que bueno, vamos a ver qué noticias se va a dar en estos días. Eso va a estar muy interesante también. Y bueno, ya para ir finalizando, el IFO que les estaba diciendo ahora se va a llamar Belt. Este es el nuevo IFO de PancakeSwap. Y bueno, les voy a explicar cómo funcionan los IFO porque vi que también una persona me había hecho una pregunta. No me acuerdo tu nombre, pero gracias por hacerla. Y eso es muy importante, hagan preguntas y es que los comentarios veo que a veces saludan, agradecen. Eso obviamente me llena mucha alegría, pero también me gustaría que también me dejen dudas, ¿no? Porque quizás saber que realmente le falta quizás de aclarar en lo que son estos temas de contratos. Y realmente, obviamente tomése todo, pero de seguro hay mucha información que quizás tenga y no la traigo al canal por temas de tiempo. Así que si tienen una pregunta específica sería bueno que le hagan. Así que bueno, vamos a ver aquí lo que es el protocolo de Belt que va a salir a ofertar en lo que es Pancake. Y miren, aquí básicamente lo que nos dice es que cada Belt va a valer 20 dólares. Entonces, obviamente, si se van a vender 150.000 Belts, tienen que levantar 3 millones de dólares. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente cuando ha habido estas pre-vendas, por así decirles, muchas personas bloquean esta cantidad, obviamente, de KBNB. Entonces, ¿qué sucede? Voy a sacar una calculadora, ustedes también la pueden sacar, obviamente. Yo creo que ustedes no la van a ver en la pantalla, pero bueno. Aquí lo que va a hacer básicamente es este cálculo. Voy a configurar para que la puedan ver. Déjenme un segundo. Bueno, supongo que ahí ya la pueden ver. Entonces, básicamente, lo que se hace es, ustedes por ejemplo, tienen los 3 millones de dólares. Perdón, se me fue un 0. Listo. Eso lo dividen para los 150.000 Belts. Y, obviamente, me va a dar el precio de 20 dólares por cada Belt. Entonces, vamos un momentito a la página de PancakeSwap. Bueno, vamos a hacer una revisión del último IFO que hubo. Entonces, básicamente, lo que pasó es que, miren, aquí se pasó por mucho el Target. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, por ejemplo, aquí teníamos que levantar en total 800.000 dólares. Y se levantó mucho más. Se pasó por este porcentaje de más. Lo que tenía que haber levantado la IFO. Entonces, estamos hablando de 771.188. Y esto dividimos para 100. Es decir, se pasó por 711 veces el Target. O sea, el objetivo. Y esto multiplicado por 800.000 dólares. Se levantaron 569 millones de dólares. O sea, eso dentro de la IFO. Entonces, era mucho. Era demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Ese excedente tuvieron que devolverlo a las personas que habían producido de liquidez. Entonces, ¿cómo lo devolvieron? Lo que hicieron, básicamente, es que, por ejemplo, si tuvieras dado, por así decirles, mil dólares en el token de liquidez, tuvieran devuelto 900 dólares. 998 dólares. Ese casi todo tuvieran devuelto. Pero ese dólar 40 ya entraba en la IFO. Y ya vamos a ver de cuánto tuvieras ganado, digamos, si hubieras puesto mil dólares. Entonces, miren, por ejemplo, en este ejemplo de mil dólares, si digamos que ese dólar 40, tuviera entrado en la IFO, ese dólar 40, ¿cuántos tokens de watch hubieran significado? Si tuviera significado a un precio de 10 centavos, te hubieran dado 14 tokens watch. Entonces, esos 14 tokens, digamos, que hubieras tenido suerte, salieron al mercado y hubieras vendido al precio pico, que fue casi 3 dólares. Digamos, bueno, poco más de 3 dólares. Digamos que le hubieras vendido 3 dólares. Hubieras ganado 42 dólares. Entonces, básicamente, eso hubiera sido tu ganancia, 42 dólares. Obviamente, aquí hay que restarle unos centavos, que serían los cakes que se hubieran quemado. Porque se quemaron, miren, aquí siempre se queman los cakes. De ese dólar 40 que hubiera quedado dentro de la IFO, esos cakes se queman, ¿sí? Por temas del contrato. Bueno, ya revisando lo que es el índice altcoin, como siempre que lo revisamos, nos hemos mantenido prácticamente lateral. Entonces, estamos aquí entre 67 y 69. Ahora estamos 63 y aquí, bueno, aquí dice 63, claro. Pero, miren, que ni siquiera el altcoin, el mes altcoin, se ha activado. Entonces, estamos aún muy lejos de que realmente el altcoin season, apenas hemos visto el principio, como siempre les digo, falta mucho por lo de desarrollar. Así que, bueno, siempre es bueno que realicen este indicador, aunque sea una vez por día. También otra aplicación que les traigo hoy es una que se llama Multiplayer. Aquí lo que pasa es conectarse, en este caso vamos a conectar con mi itera de Binance. Básicamente, esto es lo que es un fork de AVE, es decir, una copia del código de AVE. AVE, que es la plataforma para préstamos que correo en Ethereum. Y miren, aquí están los tokens que podemos bloquear. Tenemos Ethereum, BNB, y tenemos Bitcoin. Y ahí tenemos puras monedas estables. Veo que solo son criptomonedas fuertes, de buena capitalización. Así que, en este proyecto trabaja solo con ese tipo de criptomonedas. Lo que veo es que también los porcentajes de interés que te cobran por prestar no están tan altos, como Green Finance, los de Bitcoin. Por ejemplo, en DAI está en menos de 10%. Lo mismo para USDT, lo mismo para USDC, pero también es algo atractivo. Y bueno, básicamente ya tengo otro protocolo nuevo, para que ustedes puedan entrar por un préstamo. Me gusta porque lo veo que sí tiene buen respaldo. Aparte es un fork de un producto muy fuerte, que no es AVE. Así que bueno, eso puede darle mucha fortaleza al código. Otra noticia que la estrella del día de hoy era este de Sushi, que ya se ha convertido en un protocolo prácticamente interoperable entre muchas redes. Por ejemplo, aquí tenemos, ya acaba de sacar una actualización en la cual ya puedes operar con Phantom, con Polygon, que básicamente es Matic, con XDAI. Por cierto, me gusta mucho XDAI, así que voy a hablar mucho de esa cadena en estos días. El siguiente video quizá sea de XDAI, o tengo muchos ya temas de XDAI. Ya que es una solución de capa 2, y las comisiones son mucho más baratas que Binance. Mucho más baratas, así que. Entonces, por eso me gusta también, y bueno, permite hacer muchas cosas, vamos a hablar mucho más de ellos. Binance, que es la Binance Smart Chain, y Moonbeam, que esto es interesantísimo, ya que Moonbeam es como que la entrada a Ethereum en Polkadot. Entonces, es lo que conecta entre Polkadot y Ethereum. Entonces, básicamente como que yo te diga Moonbeam, es como que estoy diciendo Polkadot. Entonces, va a permitir hacer intercambios dentro de lo que es la red de Polkadot también, Sushi. Así que eso es muy, muy bueno para este protocolo. Bueno, aquí ya estaba chequeando. Aquí podemos hacer ya esto conectado con lo que es la Binance Smart Chain. Por ejemplo, aquí yo pongo que quiero cambiar BNB. Vemos que lo quiero cambiar por Cake. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay liquidez. Miren, por ejemplo, aquí me sale que no hay liquidez para este trading. Entonces, ahí me quedo. Y bueno, esa es la parte negativa, ahorita que tiene. Pero, muy pronto ya se va a empezar a agregar liquidez. Y recomiendo que esto tarde un tiempo, hasta que ya se pueda hacer con algunas líneas o algunas semanas. Y vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Lo importante es que tienen la opción para interoperar. Así que les recomiendo que igual tengan una chica de recuelo, si no lo conocían. Y bueno, vamos a ver el siguiente. Que bueno, les traía algo que quizás muchos no conocen aquí. Que es el Kigas Token. Este token me gusta mucho porque tiene dos funciones realmente muy innovadoras. Tienen pocos contratos. Y básicamente lo que es, este es un token que fue creado por Oneinch. Por el equipo de Oneinch. Y lo que tiene es dos funciones. Primero, especular cuando el precio de gas está bajo. Digamos, el precio de gas estuvo muy bajo como por octubre, noviembre. Porque podías haber comprado este token. Y este token se revalorizó hasta 8 dólares. Miren, el equipo de 8 dólares. Y ahí estuvo estable como por 6. Así que podías haberlo vendido como por 6 dólares tranquilamente. Y ahora, obviamente, ya bajó de precio. ¿Por qué? Porque las tarifas de Ethereum la bajaron. Se bajaron en todos estos días. Porque había un bajón en el mercado y ha estado lateral. Y bueno, ahí se ha mantenido. Y es interesante como para especular. Me gusta mucho. No sé si es el ejemplo de Ethereum. Obviamente no puedo dar ese consejo. Pero, ya ha bajado bastante. Ha bajado bastante. Cuando veamos la parte más fuerte del mercado. Quizás vuelve a los precios de 8 dólares. Quizás a 10 dólares vamos a ver. Pero bueno, eso es especulación netamente. Eso no es algo que yo pueda asegurarles. Y otra ventaja que tiene. Es que nos permite. Este Chigas Token puede reemplazar. Al gas que tú pagues al hacer una transacción en Ethereum. Básicamente lo que hace es que cuando usas Oneinch. Puedes utilizarlo para que no falle tantas comisiones. Entonces, si tú utilizas el exchange de Oneinch. Entonces, básicamente lo que hace es. Activar esta opción que está aquí. El Chigas Token. Y no hay que sale aquí. Puedes activarlo para que te ayude a pagar menos comisiones. Entonces, es muy bueno. Esa parte también del Chigas Token. Te permite reemplazar el gas. Y obviamente si tú compras el Chigas Token cuando está barato. Te conviene mucho hacerlo. Para cuando el gas esté alto. Si no, en cierta forma baja mucho el coste de alto. Bueno, eso en cuanto a utilidades del día de hoy. Espero lo que hayamos visto hoy les haya servido. Y bueno. Si llevaron algo nuevo el día de hoy no olviden dejar ese like. También recordarles que. Pueden participar de YouTube de web. Tienen que dejar un comentario. Y postarles con los 20s de YouTube. 20s de YouTube. Que vamos a hacer los envíos en directo. Por allá de los anuncios virtuales. También recordarles que. Teníamos pendiente el grupo de Telegram. Y bueno, el día de mañana voy a traer otro video. Mañana o domingo. En el cual voy a estar dando el link. Para que se pongan unidos. Y también voy a hacer una revisión rápida del mercado. Bueno, voy a traerles videos fines de semana. Porque. También a veces entre semana se me complica mucho grabar. Y bueno. Este tema también. Y bueno. Y ahora si me despido. Eso es mi Nanook. Nos vemos en el siguiente video. Y nos siguen viendo Haxelike. Cuídense mucho. Así que. Gracias.